Me gustó Edgar Allan Poe por la forma en la que plantea los símbolos. La mayoría de sus relatos tienen un ambiente oscuro y eso me atrajo bastante. Las obras que él tiene están en primera persona y ya hablan sobre la locura. La mayoría de sus relatos están en primera persona y ya hablan sobre la locura.